bueno primero que todo saludos saludos a todos los que lleguen al vídeo y en el caso de las pistolas de balines o armas de co2 neumáticas o de gas y vamos a hablar del mecanismo de carga de los revólveres de balines de acero pv o co2 que también se encuentran disponibles en el caso del margen de las pistolas de balines obviamente en el gran auge de las armas neumáticas y aire por ejemplo algo muy curioso obviamente la gran desventaja del revólver de balines es la poca munición que tiene que tengo 5 obviamente son 6 pero lógicamente extravía en una de las municiones por lo tanto hay que tener eso muy en cuenta en el caso los revólveres siempre cuidar bastante las vainillas de munición irónicamente aunque parecen reales que aparece la munición de un revólver real en realidad simplemente plástico ese es el diseño que se le dio a los revólveres para poder disparar balines o diábolos en algunos casos por lo tanto les voy a dar un pequeño ejemplo de cómo están compuestas las vainillas del revólver para que se lo tengan en cuenta y se den una idea de cómo realmente este tipo de munición en estas pistolas de balines o armas de co2 miren simplemente es un casquillo con una vaina de plástico que asemeja a un proyectil supuestamente de verdad el casquillo obviamente no tiene nada simplemente está propulsado por co2 nada más es un todo y todo ha sido normal y tiene la munición de plástico sea la réplica nada más como por la imagen como para darle el contexto al revólver y eso es todo no tiene nada por dentro en una sustancia ni nada por el estilo que es lo que se pregunta simplemente es una es un cuerpo para sostener el balín o el diábulo en algunos casos por ejemplo entonces muchos dirán cómo es que se sostiene un balín este tipo de munición y es muy simple simplemente es el sistema es por medio de encaje y ya así de simple simplemente se coge el balín y por la entrada se mete no lo vayan a meter por otro lado y listo el balín se encaja y queda totalmente listo para disparar obviamente queda con presión y todo tiene que cajar perfectamente ya que así está diseñada la munición y el cañón del arma muy bien estos son balines calibre 4.5 milímetros de vida y de acero normales que usan las pistolas de balines comunes y corrientes simplemente que este caso es un revólver y listo ya todo está encajado tiene que quedar bien encajado claro está como la de hecho mencionó antes tiene que sonar el clic cuando se encaja bien y listo y así no se van a salir los balines volando o algo así por el estilo como pueden ver quedaron bien ajustados y en el caso del revolver todos los revolveres tienen que venir con esto es un tambor extra para carga simplemente metemos los balines de los balas acá las réplicas de munición y lo giramos y listo ahí queda totalmente encajado como pueden ver obviamente un consejo a la hora de adquirir un revólver de estos es que siempre le compren más vainillas si pueden porque se les puede perder una o también para tener una carga lista al momento de terminar de disparar porque como había mencionado antes esa la gran desventaja que nada más tiene seis tiros y acá simplemente se engancha bien y listo automáticamente carga sin necesidades picharle nada tiene un botón interno que al pegar con el tambor del revólver automáticamente carga y listo ahí está y así es como se usan las vainillas la forma composición de las vainillas y lo que pueden hacer con este tipo de armas con esta munición en particular otra cosa obviamente es que si por alguna razón perdieron el tambor de carga o se le dañó pues simplemente pueden cargarlo de la forma normal aunque obviamente esto toma mucho más tiempo que a diferencia del tambor que simplemente es ponerlo como ajustarlo y listo acá si toca una por una a la vieja escuela por eso siempre es importante cuidar bien el tambor de carga y también comprar munición extra para este tipo de armas de aires o deseos en particular